de Cancún Channel. Gracias, pues que nos platiques, ¿quiénes son? ¿Quiénes integran el Club Rotary? Bueno, de inicio la organización es reconocida a nivel internacional, somos más de 1.200.000 socios que integramos Rotary a nivel mundial en más de 170 países. En México existe desde hace, más bien el próximo año cumplimos 100 años de la fundación del primer club en México y en Cancún, en el estado, bueno en el estado de Quintana Roo hay 11 clubes rotarios participando y 5 clubes en la ciudad de Cancún. Solo en Cancún, pero también hay en el resto del estado. Así es, hay en Puerto Morelos, en Tulum, en Playa del Carmen, en Cozumel, Chetumal. ¿Cómo le hacen para inscribirse? ¿Cómo participan los jóvenes, las personas adultas que quieran hacer alguna actividad con esta asociación? Bueno, de inicio, ¿cuál es la finalidad por la que estamos integrados? Somos, o más bien uno de nuestros principios es que fomentamos el servicio a través de la vista. Entonces somos un grupo de amigos, que la mayoría son empresarios, profesionistas, que tienen ganas de hacer algo por la comunidad, de hacer servicio social. Y a través de esta agrupación entre amigos es que decidimos, nos integramos y a partir de ahí proyectamos objetivos y nos ponemos a trabajar. Tú perteneces al Club Cancún. Así es. ¿Qué sector o qué secciones te corresponden y qué actividades están haciendo ahora? Sé que se están llevando a cabo muchas actividades muy importantes para la comunidad, en especial para los jóvenes. Sí, en este caso el Club Cancún fue el primero que se fundó en el estado de Quintana Roo. Tenemos 44 años de existencia y tenemos un centro comunitario que se encuentra en la región 103 sobre la avenida Miguel Hidalgo o Ruta 5, mejor conocida. Desde hace casi 30 años existe este centro comunitario. Gradualmente ha ido creciendo y desde hace aproximadamente 20 años ahí se instaló un módulo del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos en donde ofrecen capacitación para quienes quieren terminar la primaria, la secundaria y este módulo ha funcionado ininterrumpidamente por más de 20 años. Oh, muy bien. O sea, las personas pueden ir e inscribirse para participar. Y ahorita con motivo de la pandemia, ¿están organizando algún club para ofrecer servicio a los chicos? Sí, otro de los espacios que tenemos en el centro comunitario es que habilitamos uno de nuestros salones con computadoras e internet para permitir que los niños jóvenes que no tienen esas herramientas en su casa puedan venir al centro comunitario y puedan hacer sus tareas, puedan atender sus clases. ¿Tienen algún costo? Es totalmente gratuito. Gratuito. Y puede ir cualquier chico de la comunidad de la región 103 o de otras partes de Cancún. Pues la invitación es para cualquier joven que quiera que tenga esta necesidad. El servicio lo otorgamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ah, muy bien. Pues hay que aprovechar este servicio en especial pues para los chicos de la 101, 102 de estas comunidades que estén ahí alrededor, que no tengan internet. Bueno, pues bueno, está este club que bien les puede servir muchísimo. Armando, pero además, ¿qué otras actividades realizan? ¿Cómo conjuntar a los jóvenes en esa pandemia mientras estuvimos en cuarentena, aislados? ¿Qué problemática ustedes como Club Rotary identificaron o pudieron detectar en estos momentos? Bueno, nosotros como Rotary estamos acostumbrados a organizar eventos tradicionalmente y varios al año. Y en otro foro comentaba que ahora se nos complica organizar desayunos, cenas y pues tenemos que adecuarnos, ¿no? En este sentido, pues estamos promoviendo ahorita una carrera virtual en la que pretendemos con los fondos recaudados apoyar a las familias que están en situación de emergencia, inundados desde hace varias semanas y seguramente por otras semanas más en las comunidades de Chiapas y de Tabasco. Claro, sí, porque lo necesitan muchas comunidades que fueron inundadas. Y aquí en Cancún, ¿alguna proyección para el cierre del año? Es si efectivamente, como dices, no se puede realizar eventos masivos porque ustedes pues recaudan fondos, obtienen de la recaudación de fondos y de eventos en los cuales, por cierto, pues he participado también en algunas ocasiones, ahí he estado. Para el fin de año, ¿cuál es la proyección? Pues mira, el fin de año trabajamos en el mes de octubre para la elaboración de un proyecto donde pudiéramos recibir fondos del Comité Distrital, que es todo el sureste de México. Y la gobernadora, bueno, el Comité de la Fundación Rotaria, que tradicionalmente destinan fondos para diferentes actividades. Presentamos un proyecto que nos permita renovar el equipo de cómputo para el Centro, el Instituto Estatal de la Educación de los Adultos, que como te comentaba, está establecido desde hace 20 años. Entonces, las computadoras que ellos tienen hoy, las recibieron en el año 2012. Entonces, pues ya requieren de renovarse, renovar los equipos. En este caso, yo espero que antes de que termine diciembre, ya podamos entregar físicamente los equipos, que serán ocho computadoras nuevas para que una vez que puedan abrir sus puertas y puedan recibir en las instalaciones a los estudiantes que asisten regularmente, puedan recibirlos ya con mejor equipo de cómputo y puedan funcionar de mejor manera. Sí, quienes gusten participar, colaborar y acercarse a un Club Rotario, en nuestro caso el Club Rotario Cancún tiene una página oficial en Facebook y en Instagram. Así es, aparecemos, Club Rotario Cancún. Ahí nos pueden mandar un mensaje, hay un teléfono de contacto, correo electrónico, quienes tengan el interés de acercarse, de colaborar y en algún momento determinado integrarse al Club. Con todo gusto le podemos dar información y podamos dar seguimiento, además de invitarlos a que participen en cada una de nuestras actividades. Pues muy bien, muchísimas gracias. Ahí está la invitación a toda nuestra audiencia para que se pueda integrar a alguno de estos Club. La verdad que son bien interesantes, hacen muchas actividades sociales, van a las comunidades más necesitadas y llevan siempre pues algún regalo, un obsequio y muchas sonrisas. Me ha tocado el Club de los Payasos también que hacen, que dan sonrisas a los niños que bueno, que muchas veces están en situaciones muy precarias y ustedes llevan pues este aliento, esta sonrisa de esperanza. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Club Rotario y Armando Mendoza por estar aquí con nosotros. Nosotros nos vemos a nuestro próximo enlace. Gracias. 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 Gracias.